El año 2011 estuvo marcado por muchas tragedias a nivel mundial. El terremoto y maremoto en Japón, las inundaciones del Mississippi, la muerte de Filipito Kamiro Agua, mi separación, bueno, esa no. Crisis mundial y el cierre de muchas empresas, es en este contexto que se enmarca esta película. Un road trip, road tripy, road tripy, road trip, ah. Road trip. Bueno, como digas, una película de viaje que nos va a mostrar varias cosas interesantes que analizaremos en este video. De más está decir que esto vendrá con toneladas y toneladas de spoiler. Así que, si no has visto esta película, ¿a qué estás esperando? Ah bueno, a que te diga si vale la pena verla o no. Jeje, por eso la gente espera estos resúmenes. Pues bien, te lo digo después de la intro. La capital de los simios. La historia transcurre en el año 2011, cuando la empresa de Yeso debe cerrar, y con esto, el pueblo de Impel, donde vivía nuestra protagonista, obligándola a buscar un nuevo trabajo y a vivir en su auto. El problema es que a los 61 años, nuestra protagonista, Firm, no puede encontrar un trabajo como corresponde, debido a la crisis económica. Así, da inicio una película que llega a ser conmovedora. Ah, verdad que te debería decir si la debes ver o no. Antes de hacer cualquier spoiler, diré que la película es especial. Tiene un ritmo más lento que Río de Caca, con tomas largas y actores que no son actores. A veces parece documental. ¿No me crees? Aquí va una cena. Una. Y que está cortada. Si esto no te molesta, encontrarás una historia bien contada. Buenos tiros de cámara. Una actuación soberbia de Frances McDowell. Y paisajes. Sí. Muchos y diversos paisajes. Bueno, por algo fue nominada al Oscar. Aunque eso no es mucho. Mira que esta mierda se ganó uno. Ahora sí, se vienen los spoilers. Si no te quieres perder nada, aprovecha de pasar y suscribirte para luego volver a este video. A Fern no le queda otra que entrar a trabajar al centro de Amazon. Esto es por la temporada navideña. Acá se nos muestra que debe vivir en un lugar muy extraño. Un hotel estacionamiento para casa rodante. Sí, bastante raro el concepto. Aquí es donde ella va y estaciona su auto y paga como por un pedazo de terreno. Ella debe aprender a vivir en este nuevo ambiente. Adecuando su camioneta para poder hacerla habitable. Luego se va a buscar como al gurú de los rodantes. Que es Bob Wells. Que tiene un campamento en el desierto. Donde se encuentra con su amiga Swanky. Que tiene cáncer y está haciendo el viaje como para despedirse. Pasado un tiempo, los rodantes se van, quedando ella sola con su amiga. Para al final, quedar solita. E iniciar otro viaje. Donde hace de administradora o manager de un camping. Aquí va a conocer a una nueva amiga que se llama Linda May. Con la cual pasará momentos de relajación y diversión absoluta. Como tirarse un calzoncillo sucio. Eso es vida carajo. También en este momento conocerá a su, por así decirlo, interés amoroso. Dave. Luego se va a trabajar a una tienda de donuts y hamburguesas. Con su amigo Dave. Él la va a abandonar. Porque su hijo lo busca. Jackie será abuelo. Y lo quiere de vuelta en la casa. Aquí Dave o Dave para los amigos. Llega todo canchero. Y se le declara. Ella lo va a rechazar de la forma más épica posible. Dejándolo como Super Dave. O Super Dave vergüenza. Después Fern se va a trabajar en la remolacha. Ay, ay, ay. Ese sí que es un trabajo difícil. Un trabajo de esfuerzo. Mientras tanto, va a aprovechar de conocer el país con todos sus paisajes. Se va a bañar en pelota en el río. Para los que no sepan lo que hay en pelota, desnuda. A todo esto, el que no ha hecho eso, debería hacerlo. Ay, qué recuerdos de Vallecito. Todo iba bien. Hasta que su auto colapsa. Obviamente ella va a necesitar un dinero para arreglarlo. Dinero que no tiene. Por lo tanto, se va a ver a su hermana. Ahí hay una linda y hermosa reunión familiar. Donde ella va a pelear con un inversionista. La van a tratar mal por ser una persona que se va a la ruta. Sin punto fijo. Al final, ella va a conseguir el dinero. Y se va a buscar su camioneta. En eso, ella se va a dar cuenta de que a lo mejor. Su amigo estaba muy bien. Y que podría extrañarlo. Así que se va a buscarlo. A ella la reciben muy bien en la casa donde estaba Dave. Hasta le piden que se quede. Ya que Dave estaba enamorado. Sí, enamorado. Y aquí voy a parar. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Enamorado de qué? No le había dado ni un besito. De remojar el cochayuyo. Ni hablar. Amigo Dave. Amigo. Pare. Eso, eso no es amor. Eso que usted siente, se llama obsesión. Sigamos. Farm se va a quedar unos días. No sabemos cuántos. Hasta pasa acción de gracias con esta familia. Pero, predeciblemente, las patitas le pican. Así que, una mañana de tormenta, se va a ver el océano. En una de las mejores y épicas escenas de toda la película. Pero en vez de volver con Dave, se va al Hotel Remolque, del inicio de la película, a trabajar a Amazon. O sea, todo de nuevo. Al final, ella va a visitar el pueblo fantasma. La fábrica. Los estantes llenos de polvo. Los recuerdos de una vida que pasó y que ya no está. Y con esto, comienza a cerrar el círculo. La vemos después con los amigos de la carretera. En el campamento de Bob Wells. Pero ella ya no es la misma. Ella dejó atrás lo de su pasado. Y se prepara para aprovechar el tiempo que le queda en la carretera. Descubriéndose, con rocas, de su amiga Swanky, que los había abandonado de este mundo. Caminante no hay camino. Se hace camino al andar. Nomadland es una película fuerte que muestra, con fuerza, dos cosas. Primero, el abandono de los adultos mayores o próximos a entrar a esta edad por parte de la sociedad. Existe un delgado hilo entre estar en edad de jubilar y no estarlo. Lo segundo, es que la crisis económica la terminan pagando los más pobres. Con una fuerte crítica al capitalismo, del estilo ¡Sálvate solo! En el camino, se pueden ver distintos tipos de caravanas o carros. Algunos más equipados que otros. Gente con más y menos recursos, que fueron golpeados por igual por la crisis. Gente de clase media, que perdió sus casas y deben estar en la ruta. La directora, Chloe Zhao, en su tercera película, ocupa pocos actores profesionales. Con la finalidad de imprimir este aire de documental y ver reacciones más auténticas de las personas. Que a veces no resulta muy bien, porque en algunas tomas se ven incómodos con la cámara cerca. Lo más destacable, es que Bob Wells existe de verdad, y hace de él mismo. Y lo que cuenta en la película, es su historia real. El campamento, de verdad existe. Las largas tomas en silencio, a veces se agradecen. Sin música, solo el personaje en medio de la nada. Le dan un toque más sombrío e introspectivo a la película. Pero a veces se abusa, dejando un ritmo de película muy lento. Las locaciones son espectaculares y muestran ese estado sonido rural, más profundo. Alejado del ruido de las grandes ciudades, donde la población parece que se quedó pegada en los años 70. Los compañeros de camino, también son personas que se quedaron por sus propios ideales. Hay algunos hippies de la década de los 70, que ya son mayores, pero siguen con su estilo de vida. También vemos a jóvenes rurales, que se quedaron fuera del sistema educativo y laboral. Y que seguirán rodando mientras puedan. Que junto a la protagonista, saben que ya han perdido todo. Que ya no tienen nada que perder. Esta película está nominada a 6 premios Oscar. Mejor dirección, mejor película, mejor guión adaptado, mejor edición, mejor actriz y mejor cinematografía. Además de ganar ya los globos de oro a mejor película drama y mejor dirección. Contó con un presupuesto de apenas 4 millones de dólares. Y está basada en el libro del mismo nombre, de Jessica Brother. Es una de las favoritas para ganar. Veamos cómo le va a este 25 de abril. Y eso es todo por esta edición. Volvemos pronto con otra película nominada. Este es el Rincón del Profe, de la capital de los simios. Ya sabes, si te gustó el video, dale un sabroso me gusta. Y una suscripción nos ayudaría mucho. ¡Es gratis! Y como dice Bob Gowels, ¡Te veré en el camino!